La Joaquín y salió un lindo espectáculo. ¿Lien de encuentro, Lucho? Sí, sí, la verdad que muy metiendo todos, todos corriendo, muchos chicos, nosotros tratando de apoyar, de dar un poquito el ejemplo ahí, los que somos más grandes, y tratar de ayudarlos a los chicos que sigan creciendo, que la verdad que hoy corrieron todos, de los dos equipos, la verdad que fue muy lindo, muy entretenido el partido. ¿Hoy se animan a un desafío de chuteando? Claro, claro, como que no. El dígalo con mímica. ¿Quién va primero? Cualquiera. Lucho. Entretenimiento. Entretenimiento, entretenimiento. Kiko. Chao Locho. Se entiende. A ver, a Jorge, ¿qué le tocó? Men Inspirio. Eh... Música. Curicilda. Bien. Bien, 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 bien. Le sale de él. No se acuer咬 al gato. No se acuerda al gato yo, siempre bailaba así. Yo lo hicimos en un clásico 드디어 y sigo con el gato del selectejo. A ver, Lucho, el segundo para Lucho. ¿Animales? Solamente Mímica. ¿Elefante? ¿Qué fin es eso? ¿Burreo? ¿Zorro? Los árbitros. Burro. En la casa, lo que tal es en la casa. No, no, me rindo, esa no la sé. ¡Perro! Roja lo da. A ver, Jorge, el segundo para Jorge. ¿Animales? Muy bien, ¿eh? ¿Iguanas? Más que esas. Rana, rana, sapo. Bien ahí. Música. Cumbia Bellera. Pero hace algo, ¿no? Pablito Lescano. Cuatro a cuatro salimos, listo. Listo. Penales, penales, penales. Seis al seis. Música. Estreca. ¿Los piojos? Jajaja. ¿Sentís? No, no te escuchas el gordo, eso. Bueno muchachos, gracias por sumarse al desafío de Chuteando. ¿Quieres mandar un saludo? Muchas gracias, saludos a la familia del gordo A los chicos, a los señores, a todos Así que pronto vamos con unas ahí Saludos al gato Suel